Televisa presenta Hola muy buenas tardes a todos Noticia de última hora ya está la purga en roca Ven junten mucha comida y cuídense Transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual Sancionada por el gobierno Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración Se restringen las armas de otra clase A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad Y en el caso de la depuración anual Por otras noticias Free Fire fue eliminado de la India Hace unos días se dio la noticia de que Free Fire fue eliminado de la Google Play y de la App Store en la región de la India Debido a unas normas que existen dentro de ese país Ya que están eliminando todos los juegos del género Battle Royale dentro de esa región Por otras noticias hace dos horas hubo un terremoto en Brocaven Y antes para despedirnos llegarán cosas a Free Fire veamos Estas son 5 cosas que llegará a Free Fire en los próximos días Número 1 llega el nuevo evento de recarga de pared de los sonris amoroto con la temática del Samurai Zombie por 500 Diamantes Número 2 llega la nueva arma evolutiva de la fama Sonrisa Infernal con su emote exclusivo al mejorar al nivel 7 Y probablemente llegue este 26 de febrero Número 3 descuento en la arma evolutiva de la MP40 Cobra en los últimos días con el menor descuento Número 4 Próximo emote de flexiones que llegará posiblemente sea completamente gratis en algún evento Número 5 llega el emote corazón roto para los virtuales infieles Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Suscríbete al canal para subir más contenido y también dale like a este vídeo Y sin más que decir adiós ¡Suscríbete al canal!